María Hernández, tú eres director y guionista de cortometrajes, hasta ahora director y dramaturgo escénico y además eres creador y coordinador del ciclo Sintonías Literarias de Radio Nacional Española es que poco se habla de eso, por eso estás hoy aquí por eso te conozco vamos a decir me parece genial, me parece todo lo más bonito que me han dicho ahora estás con la promo de Treguas que es tu primera película, tu primer largo con la que llevas 5 premios hasta arte en el Festival de Ibiza y 3 en el de Alicante, mejor película mejor actriz y mejor guion ¿qué tal Mario? ¿cómo estás? pues bueno, como te decía antes muy contento muy ilusionado con ya la llegada de la película a las salas que al final bueno es de lo más emotivo que hay y de lo más emocionante para un contador de historias poder compartirlo con cuanta más gente mejor y en ese sentido el cine yo creo que ha sido la cuna de educación de muchísima gente de mi generación de generaciones anteriores y aunque no lo parezca incluso de generaciones nuevas Treguas se acaba de estrenar en Salas este viernes 22 si no me equivoco correcto ¿nos puedes contar un poco qué va a encontrarse la gente cuando vaya a ver la película? bueno Treguas es una nos gusta llamarla una antihistoria de amor es una vuelta de tuerca las relaciones de pareja que se ascribe a géneros muy populares por así decir como es el de la comedia o el drama romántico pero donde hemos buscado ir un poco más más allá que sea más compleja que sea más oscura que no sea tan fácil sobre todo que no de respuesta que sea un poco más quizá como los tiempos que vivimos que son precisamente eso a los que les falta respuesta que son más oscuros o más complejos y sobre todo que permiten muchas más interpretaciones y sentimientos de cada uno estamos aquí haciendo la entrevista un domingo te pido perdón por esto ya antes de nada no porque esta semana todos los días se hace algo estás de promo intenso ahora mismo me decías que luego tenías un coloquio en Embajadores que supongo que también tendrá proyección de la película y la semana que viene te vas a Londres porque estrenáis internacionalmente mañana 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 qué tal con eso para allá el martes ponen la película en el London Spanish Film Festival y me voy mañana ya pues la verdad que mira me apetece mucho aparte del viaje y así te escapas un poco también de esta semana de locura pero también porque va a ser un tipo distinto de público que todavía no no he conocido no es el público que hemos tenido en Málaga en Alicante en Ibiza el que de momento está acudiendo a las salas va a ser otro tipo de público no sé si con pues ya aunque sea un festival de cine español está enfocado al público británico y a ver cómo la cómo la reciben yo creo que la película habla de de sentimientos y de cosas universales pero bueno siempre eso es como interesante es una oportunidad que no tienes muchas veces con el teatro por ejemplo que sabes que el 99% de los casos lo vas a hacer aquí en tu país es muy difícil sacar una obra de teatro fuera y con los cortometrajes sí que es verdad que mis cortometrajes han viajado mucho y han tenido premios fuera pero nunca he podido yo acompañarles entonces es como algo especial verlo con con un público diferente es tu primera vez entonces en algo de este tipo como presentando tú tu obra en el extranjero y viendo la reacción de la gente realmente en directo sí sí yo que yo recuerdo no he estado con con mis cortos en el extranjero no yo creo que me acordaría pero ya llega un momento que se van las cosas pero yo creo que me acordaría seguramente los cortos sí los cortos han viajado muchísimo más que yo pero yo suelo quedarme en casa y esperar a que vuelvan bueno pues está bien a ver qué tal va esa primera vez ¿cómo tuviste la idea de la película? ¿cómo surgió la idea? te quería preguntar también ¿tenías la intención desde el principio de que Salva Reina fuese el protagonista? porque sí que habéis trabajado antes también es productor de la película si no me equivoco sí la hiciste un poco pensando en él perdón no, no, perdón me estabas hablando tú nada, eso sí tenías ya en mente que él fuese el protagonista sí Salva estaba desde el principio desde la redacción del guión por lo que tú decías trabajamos juntos en Porsifo creo que a raíz nos conocíamos de antes pero bueno Porsifo lo que sí me granjeó fue una relación con dos intérpretes también con John Plazado la que hemos trabajado mucho en teatro John y yo tanto John como Salva entienden el trabajo y la forma y la forma de afrontarlo de una manera bastante similar a la mía su sentido del humor también nos encontramos bastante ahí y en ese sentido pues a la hora de pensar el proyecto pues te gusta rodearte de la gente con la que sientes esa sintonía y es verdad que el personaje de Edu de Treguas estuvo escrito desde el momento para Salva y cuando se lo pasé con la idea de bueno vamos a ver cómo podemos encontrar productora para esto cómo podemos levantarlo él me dijo pues yo estoy pensando en empezar a producir yo también él tiene una sala de teatro en Málaga ha producido teatro ha producido cortos pero el salto al largo le apetecía darlo y dijo vamos a empezar con esto vamos a empezar con Treguas que como anillo al dedo sí y luego él fue el que encontró buscó a los otros socios y ragador a Bodillo Entertainment y antes de esa pregunta había otra pero no me acuerdo antes de esta pregunta era un poco la misma pregunta que un poco la idea de que has escrito esto pensando en el papel protagonista masculino y qué pasó con el femenino porque sí que tenía entendido que no era tu primera opción Bruno no sé si eso sí o no 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 más que más que eso es que había otra actriz con la que estábamos bueno que se había interesado en el proyecto y que estábamos con ella pero luego por cuestiones de agenda fue imposible y lo intentamos también por parte de ella hacer todo lo posible pero bueno estas cosas suceden mucho sobre todo cuando cuentas con con intérpretes pues con por ejemplo el propio Salva Reina que no para que está siempre metido en mil cosas y una película pequeña que a veces no es tan férrea en su calendario como otras producciones de mayor presupuesto que claro cuanto más dinero más controladísimo lo tienen todo entonces de ahí no se mueve y cuando contratas a alguien y tal entonces en este sentido suceden este tipo de cosas que son muy habituales y claro en ese momento es impactante sobre todo es tu primera película pero realmente pasa muy a menudo y nada le ofrecimos el guión a Bruna le gustó mucho y se tiró literalmente a la piscina porque quedaban tres semanas para empezar a rodar el rodaje al final también fue corto también fueron como tres semanas sí el rodaje fueron tres semanas 15 jornadas realmente no fue tanto por una cuestión presupuestaria que al final todo es por una cuestión presupuestaria pero sí que es verdad que es una película que te permite un rodaje en esas en esas fechas porque como has visto está dividida en tres grandes bloques tres escenarios donde transjura la mayor parte de la acción sí que es verdad que todo lo demás que está afuera es lo que nos descuadraba un poco la agenda y sí que teníamos que meter en esos 15 días bueno yo creo que aunque tengas ocho semanas siempre dirías que te viene evidentemente una novena siempre puedes afinar más claro sí pero bueno lo jugamos a nuestro favor y hicimos que esa intensidad que nos exigía el rodaje pues afrontarla con la misma intensidad y en ese sentido todo el equipo técnico de la película pues hizo una labor impresionante estaban a mil siempre aunque fueran las 5 de la mañana y siempre con una sonrisa y con un muy buen ambiente de rodaje entonces en ese sentido nunca nunca nos pesó sino todo lo contrario estábamos tan concentrados con esa intensidad que creo que también se nota en lo compacta que es la película justo te voy a preguntar también porque tú vienes del teatro al final creo que se ve clarísimamente que la película tiene una influencia teatral brutal que la intensidad que habéis tenido en el rodaje también se ve que todo es muy intenso los planos son las escenas son muy largas apenas hay cortes es todo como muy de escena de teatro te quería preguntar si has tenido algún referente alguna obra en la cabeza más allá de películas has hablado mucho así desde el mainstream de antes del amanecer por lo mismo porque son escenas súper largas que se basan en el diálogo pero quería preguntar si tenías algún referente en el plano teatral que igual yo tampoco tengo tantas referencias no sé si estabas pensando en alguna obra en concreto también para esto no en el plano teatral la verdad es que no porque yo creo que han hecho obra de teatro pero es una película la referencia más clara que tiene Treguas que es en la cama de Matías Vice que es una película de primeros del 2000 2003 2004 y yo cuando la descubrí cuando la vi la primera vez me impresionó muchísimo porque era hora y media de película pero con solo dos personajes no ya en una habitación sino en la cama en la propia cama creo que apenas bajaron de la cama para ir al baño y además estaban prácticamente desnudos toda la película es una película chilena increíble de la que luego se han hecho varios remakes internacionales uno de ellos fue Habitación en Roma de Julio Mede pero la original de Vice fue muy muy impactante como como era posible que en 90 minutos que no son parecen pocos pero no lo son son muchísimos dos personajes tan tan desnudos física y espiritualmente pudiera enganchar tanto y al final porque como tú decías lo que tiene de teatral para mí lo único que tiene de teatral no son que haya pocas localizaciones o o o esos espacios cerrados sino más allá de eso que se sustenta en la palabra y en el intérprete que es como los dos pilares del teatro no cuando dicen que es una película teatral tregua porque solo son dos personajes ya hablan mucho sería decir que antes del amanecer que tú has mencionado es teatral y no lo es pero ¿por qué esa no lo es? porque hablan por la calle en Praga y es todo al aire libre se podría hacer aquí en teatro entonces esos códigos de diferenciar teatro-cine yo creo que ya hace tiempo que están un poco obsoletos porque hay muchas obras de teatro el teatro tiene ahora un lenguaje mucho más cinematográfico de lo que tenía hace tiempo la posibilidad de las proyecciones pero también la propia narrativa teatral ha cambiado mucho en estos años no hay más que ver una obra de Andrew Boswell que se llamaba Cuando deje de llover que era cine era cine puro abarcaba como 200 años de una familia en Australia y como estaba contado no era una estructura teatral era puramente cine o Juan Mayorga con con el bar que el bar de todos los españoles no recuerdo exactamente el título pero esa es una película de un género era cinematográfico no teatral entonces yo creo que en ese sentido las barreras están bastante bastante rotas y creo que para bien sí sí al final en tu caso por ejemplo como que tienes lo mejor de los dos mundos digamos que has sabido yo creo que en Tregua se ve muy claro que que la barrera es difusa y que al final funciona y al final lo que tiene que hacer es funcionar y que sea natural sobre todo claro al final la historia va de ellos dos te pide te pide a estos dos personajes y entonces tú estás al servicio de esa historia que tú quieres contar no no están en una habitación porque sea una intención mía hacer que sea teatral es que si salen fuera de la habitación les van a reconocer y les van a pillar tienen que estar ocultos y luego están en un karaoke también ocultos porque les van a reconocer entonces tienen que estar eso era algo que está puesto al servicio de la historia y no tanto por una necesidad de querer hacer una obra de teatro en cine de hecho si alguien me dijera ahora de hacer treguas en teatro yo por mi parte le diría que no yo yo encantado le doy el texto y que hagan pero yo por mi parte no porque además siempre ha sido una película hay veces que piensas en una historia y empieza como algo y luego cambias el formato porque de repente crees que va a ser mejor por otro lado pero treguas siempre fue un largo ¿cómo estás llevando la presentación de la película en sociedad? ¿qué te están pareciendo las críticas tanto del público como las profesionales? bueno las del público hasta el momento hay como siempre hay de todo pero bueno la mayoría de la gente con la que hablas le ha gustado a los que no le ha gustado se levantan y se van entonces que también me parece bueno respetable y por supuesto eso faltaría que encima si le gusta a todo el mundo también es raro cuando algo le gusta absolutamente a todo el mundo algo raro hay pero bueno la sensación es esa que al final la película sí que remueve sí que ha encontrado una conexión con el espectador y además de edades de una de edades variadas y muy amplias yo pensaba que iba a ser pues más centrado en esto en los 35 40 pero hay gente muy joven que también la está le está le está removiendo le está emocionando y también gente mayor yo creo que al final por unas cosas o por otras de todo lo que habla Treguas cada espectador encuentra una conexión puede ser presente o puede ser incluso algo del pasado pero sí que encuentra esa conexión y entonces es bonito ver en estos coloquios que estamos teniendo que hemos tenido en Ibiza o en Alicante cómo tienen ganas de expresártelo porque creo que sí que les trae no necesariamente un recuerdo concreto sino una emoción una emoción y un sentimiento que desean compartir y al fin y al cabo así nace toda inquietud por contar algo de querer compartir eso entonces pues ponerlo en común creo que es de lo más bonito que hay te ha hablado también un poco como de la intención de convertirlo en un relato intergeneracional no sé si simplemente tú pensabas que iba a apelar más a la gente pues eso de 35-40 o si fue algo consciente de decir voy a intentar contar una historia que le pasa a todo el mundo o que está ahí como en el inconsciente igual no he leído varias cosas por ahí que dicen que sí que se empeña ese relato generacional bueno la verdad que no esa intención no está nunca porque pensé que iba a ser más como en 35-40 porque la edad que tengo yo entonces a priori son inquietudes mías y entonces que comparto con muchos de mis amigos con la gente que me rodea que obviamente pues es madre de mi edad entonces me parecía que por ese lado pues y la sorpresa es ver pues que alguien de 20 también ¿por qué? porque su mundo de las personas de 20 con las que tengo relación me queda muy lejano en muchas cosas en otras no al final es lo mismo y eso es lo bonito de la película a ver cómo en sentimiento nos encontramos todos pero precisamente en cuanto a las relaciones el mundo de 20 años tienen una serie de conceptos que ya existían cuando yo tenía 20 pero que no están puestos ni aceptados de la manera que están ahora ni se habla con esa facilidad entonces para mí era como algo lejano y pensaba que a lo mejor pues esta historia les iba a quedar como eso como de otro momento pero lo que estamos viendo es que no que en el sentimiento y en la emoción nos estamos encontrando de edades muy distintas pero nunca hubo una intención de hablar de mi generación porque los personajes están perdidos y no saben qué hacer eso le pasa a todo el mundo a todas las edades esto ya me lo has contestado antes pero quiero que me lo desarrolles ¿crees que das respuestas? o sea planteas muchísimas preguntas y ellos todo el rato se están planteando preguntas y debatiendo y al final yo creo que tiran un poco los temas y se rinden porque en ningún momento se responden ¿tú crees que al final cuando acaba la película das una respuesta? sobre todo con el final que no quiero hablar del final porque no quiero hacer spoiler pero ¿crees que das respuestas al final? yo creo que no pero no lo sé dímelo tú yo creo que tampoco pero supongo que cada persona puede pensar un poco lo que sea no sé a mí me pareció me pareció muy interesante sobre todo eso como abrir tanta conversación yo la vi en el cine tenía adelante a dos señoras super mayores y esta escena que tienes a Rayedu hablando como de claro porque ya después de los 40 la crisis porque luego ya lo que queda es como hasta la muerte y lo peor se empezaron a descojonar y yo así que increíble reacción todo el mundo las miraba y fue como me encantaría ir a los vinos después con esta gente y decir ¿qué habéis pensado? porque al final es como que da de hablar a todo el mundo y haré una conversación interesante yo creo desde un punto eso que no es moralizante que tampoco es como que de una respuesta concreta claro no para nada aparte ya de que partimos de una base que convencionalmente o por así decir o en cuanto a costumbres establecidas y aceptadas socialmente partimos de la inmoralidad en esos conceptos no sé si antiguos pero vamos establecidos socialmente hasta hace un momento un poco entonces a partir de eso ya pretender dar cualquier lección de nada aparte a mí no me interesaría o sea no es el cine ni la historia que me interesaría contar ni ver algo que me dice esto es así y tiene que ser así un artista con una visión muy clara pues también creo que es aburrido a mí los artistas que me gustan son los que precisamente te hacen te hacen reflexionar y te ponen delante una problemática unas cuestiones y cuando te han soltado la bomba desaparecen y dicen ahí te quedas tú Pascal Rambert es lo que hace en su teatro esas obras de hermanas o la cláusula del amor que era impresionante era eso al final claro estás con los dos personajes entiendes a los dos personajes los dos te parecen razonables lo que están diciendo y sobre todo lo que están sintiendo y cuando se termina no hay una solución si la hubiera sería demagógico primero moralmente peligroso también decirle decirle a la gente lo que son las cosas y luego sobre todo artísticamente aburridísimo sí posiblemente te quería preguntar también vale no das conclusiones al final digamos crees que consigues definir conceptos porque todo el rato se está basando en la palabra me parece muy interesante cuando hablan del poliamor por ejemplo porque él como que se rinde muy rápido y la otra está ahí requiere como bueno igual es más moral me parece como muy tierno la parte de intentar entender conceptos que descartan para su vida pero a la vez es como joder igual si hubiésemos pillado esto 20 años antes tendríamos otro tipo de relación a lo mejor o como que le dan la oportunidad a debatir un poco de todo y creo que eso también es lo que igual que ha abierto el público con la gente a ser más joven ¿sabes? sí yo creo que ahí está ese punto de conexión con personas más jóvenes que yo que hablan de eso de cosas que podían existir pero que no estaban en la conversación habitual no estaban en el día a día como lo está ahora entonces en ese sentido sí que es verdad que es interesante que yo mismo se lo planteé porque dicen si esto hubiera estado tan socialmente aceptado y abierto como lo está ahora el poliamor por ejemplo pues a lo mejor ellos serían una serían una pareja poliamorosa a lo mejor tendrían una relación abierta que se habría sostenido de alguna manera parece que la tienen tienen como una relación entre ellos abierta a tener otras parejas justo o sea entre ellos realmente la tienen y no es una cosa porque me hace gracia que dices somos pollamigos no sois pollamigos no sé que sois a lo mejor no existe una palabra pero pollamigos no es pero sí justo a lo mejor ellos entre ellos sí que tienen una relación poliamorosa que no es abierta en el otro lado pero no lo no lo saben como de una manera clara y sobre todo es que no tienen me gusta esa parte de la película porque ellos están buscando palabras con las que definir al final lo que tienen y por un lado me parece como un debate sano que tengan o que tengan cualquiera para quizás saber qué es lo que tienes pero también a veces y de lo que eso sí me apetecía hablar en la película es que en una época en la que tenemos más terminología que nunca para definir todo a veces nos siguen faltando palabras para definir lo que realmente sentimos entonces esa contradicción me parece muy muy interesante hay palabras absolutamente para todo pero para todo hasta cambiando el lenguaje hasta dándole vueltas hasta abriendo debate a si esta palabra se tiene que decir así o de esta otra manera y todo eso me parece muy bien pero al final llega un punto en que te siguen faltando palabras para expresar lo que sientes y me parece un conflicto muy interesante tienes ahora que hablamos de palabras y de frases ¿tienes alguna frase favorita de la película? es que son como como bebés tuyos las te hago elegir uno a mí me bueno sí ahí hay muchas pero es verdad que una que dice Edu no creo en la fidelidad pero sí en los celos y en la posesión me parece como muy identificativa del egoísmo y del ser humano del egoísmo y de su ansia de poseer cosas y de su inseguridad también como que en el acto de poseer a alguien te sientes más tranquilo o más feliz o más fuerte o con menos miedo que no sabiendo dejar a otra persona que haga su libertad a su moral a su conciencia dándole a la persona una libertad que tú por otro lado sí te estás tomando y eso creo que es muy eso creo que es muy egoísta que es muy feo que que es muy humano sí voy a ir ya con el final con esto que has dicho con la canción de Mr. Quilombo de Sinmigo te quería preguntar a mí me interesa mucho cuando me gusta mucho algo y en este caso la peli me ha gustado mucho me gusta mucho como meterme en el universo del creador ¿sabes estos libros que por ejemplo hablan mucho de música y luego alguien te hace una playlist en YouTube y dices puedo profundizar más en esto dada por hecho que todo el mundo que nos escuche o lea la entrevista va a ir a ver la película porque va a ser así para después tienes alguna recomendación para entender mejor la historia más allá de escuchar la canción de Mr. Quilombo que por cierto me encantaría que la versión estuviese en YouTube la que es de Truna porque es increíble la propia cantada por ella la he buscado no está ¿cómo no está eso? ¿tenéis que subir eso? no, no, no además no, claro bueno habría grabación de sonido aparte pero como ella la cantó en directo en el propio pero del directo sí, sí no, bueno pero estaría bueno sería algo interesante lo voy a comentar pero a lo que me refiero es alguna recomendación de otras películas o de cosas que te hayan inspirado para escribir esta o de ampliarnos un poco como el universo de la película sí oh, qué interesante eso es claro pero eso es como para reflexionar bueno, mira pues una canción desde luego sería algo familiar de Nouvelle Vague eso tendría que estar en la en la playlist cualquier película de Carlos Marqués Marset 10.000 kilómetros del 10 que vendrán también el apartamento porque cualquier playlist que tú hagas de lo que sea aunque sea de cosas de pintura de posponer el apartamento tú que lo vas a agradecer bueno así de ese de ese paro no sé Annie Hall también creo que es una película muy definitoria de de ese cambio de coger la comedia romántica o el drama romántico y empezar a buscarle relaciones reales de verdad creo que hasta ese momento todo era muy hollywoodiense algunos amagos ya en los 60 y demás pero creo que a partir de la de Woody Allen esta deriva emocional existencial del ser humano se refleja muy bien y creo que al final todas las películas que se adscriban un poco a ese género somos deudoras de de Annie Hall vale pues nos quedamos con las recomendaciones y muchas gracias por el ratito Mario mucha suerte con la promo un placer